Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy os vamos a hablar de una unidad bastante peculiar del Volkswagen Caddy que fue presentada al poco de presentarse la variante de producción basada en la Seat Inca. No es otra que la Volkswagen Caddy Vantasy en 1996 y que actualmente conserva el Museo de Potspur. Esta variante equipa un 1900 TDI de 90 caballos, el código motora HU o el 1Z, que directamente el 1Z es una variante que posteriormente fue el HU. Debemos decir que vemos que su carrocería cuenta en dos tonos, el color, vemos una mayor altura también. Y sí que es cierto que vemos los intermitentes rateales en color naranja, que era más típico de la Volkswagen Caddy que de la Seat Inca. El color de los retrovisores también es del color de la carrocería a nivel estético, incorpora faros anti en las delanteros, así como los pilares B pintados en color negro para dar una mayor deportividad al vehículo y más señorío. Esta variante tiene un color muy bonito, la verdad. Y debemos decir que la Volkswagen Vantasy fue presentada como un estudio para que la gente pensara en comprar este tipo de furgoneta antes que una Volvo 24 en el caso de que no pudieran llegar económicamente a este vehículo. Entonces debemos de decir que en ese caso pues Volkswagen dio en el clavo con este concept car y ahora veremos más imágenes en su interior, dentro de poco, donde veremos el porqué era tan especial este concept car. La verdad es que las longitudes son iguales que cualquier Volvo en Caddy, excepto la altura, que vemos que el techo varía y esto es debido a que estaba pensado para ser una camper completamente, cosa que la Seat Inca nunca se estudió este tipo de carrocería. Fue descartado porque por motivos puramente comerciales, ya que Volkswagen pensaba que este concept car no tendría mucha calidad en el mundo Volkswagen. En la teoría sí que es verdad que existe la Caddy California en la gama Volkswagen que cumple esa función que hubiese cumplido esta variante. La verdad es que vemos unas llantas de aleación también bastante bonitas para el modelo, 4%, y cada detalle de este vehículo, pues lo cierto es que fue pensado para esa practicidad. Ahí vemos por ejemplo que lleva un porta bicis en la parte posterior, por ejemplo, y vemos también que la apertura del techo para guardar equipaje también. Con lo cual pues tenía un poco esas funciones este vehículo. También estaba pensado para llevar tablas de surf, según los ingenieros de Volkswagen, y la verdad es que es una lástima que este concept car se quedara solamente en un mero ejercicio de diseño, porque ciertamente es un vehículo muy capaz, hubiera sido muy económico de mantener, debido a que la base no deja de ser un Ibiza o una Inca, y lo cierto es que tampoco hubiese supuesto un gran esfuerzo económico para la marca alemana. Entonces directamente en esa parte clave, este vehículo sí que hubiese sido bastante capaz. Vemos aquí que también tenía una especie de tienda de campaña que se desplegaba, y por detrás vemos que podías hacer vida interior, debido a que su cama era bastante amplia, y podías deslizar los asientos posteriores, y casi casi se convertía en una cama más. Entonces, esta variante era muy capaz, no tanto como una T4, porque evidentemente una T4 era bastante más grande, pero era muy capaz de ser una camper. Y cualquier recoveco crearon, estaba pensado por y para este tipo de situación. Como curiosidad, este vehículo sí que montaba airbag, pero no montaba aire acondicionado, tal y como estamos viendo. Si llevamos sus ruletas abajo no aparece lo de AC, en el botón de recirculación. Y es que no estaba preparado para llevar aire acondicionado. Aquí lo vemos más en detalle. El pomo de la palanca de cambios era en color verdoso, y la tapicería también era bastante especial, con lo cual daba un interior muy bonito para este modelo. Vemos también compartimentos en las puertas, como una especie de bolsas con sus cierres para guardar elementos. La verdad es que respecto a cualquier CADI, solamente se mejoraba esos detalles. Luego por otra parte vemos una especie de cama mesa, porque esto se desliza, donde ahí podías hacer vida, tenías los cajones y tal, y directamente estaba pensado para pequeñas rutas camper con este vehículo. Los vasos, todos los detalles fueron pensados para esto. Y lo que comentábamos anteriormente, precisamente de los asientos que se hacían en cama. Aquí lo vemos más a fondo, en la parte posterior. Y así tenía también cortinillas laterales, pensadas para que podamos abrir un poco la ventana. Una era una mosquitera y la otra era solar, para que no nos diera el sol directamente. Hasta en eso pensó Volkswagen en la época, con el diseño de estos tapizados. Y luego en la parte traseada teníamos más bolsas, donde poder dejar más elementos dentro del vehículo. Como os digo, es una pena que no naciera, porque evidentemente no es una T4, pero sí que hubiésemos tenido una pequeña camper, muy capaz de hacer pequeñas excursiones, y pequeñas rutas con ella, con lo cual hubiera sido muy interesante este vehículo. Por esa parte, directamente, incluso tenía los cubiertos personalizados en naranja. En el interior vemos que tenía madera de alta calidad y directamente está muy bien equipada. Tenía frenos ABS también, con lo cual está pensado para este tipo de vehículos. Con esto ya me quiero despedir, agradeceros una vez más por su apoyo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. ¡No paras, Rola! No para, no para, no para, no para, no para. ¡No para, Lola, no para!